Noel García Correa García Correa presente Gracias congresista Congresista Jessica Córdoba Lobatón Congresista Jessica Córdoba Buenas tardes Presente señor secretario Gracias congresista Congresista Miguel Ángel Cixia Vázquez Presente señor secretario Gracias congresista Congresista Villanueva César Gracias congresista Cixia Congresista Villanueva César Presente Congresista Zeta Cruz María Zeta Chunga Cruz María Presente Gracias Señor presidente Con once Congresistas Presentes en sala Tiene usted El quórum Reglamentario Señor secretario Técnico Doroteo Presente Se tomó en cuenta Su asistencia Congresista Doroteo Gracias Habiéndose verificado El quórum Reglamentario Siendo las Dos Con nueve Minutos Hora del miércoles Seis de abril De dos mil Veintidós Se da inicio A la décima Quinta sesión Ordinaria Virtual De la comisión Agraria Aprobación Del acta Señores Congresistas Se les ha Remitido Electrónicamente El acta De la décima Cuarta sesión Ordinaria Si no hubiera Observaciones Señor secretario Sírvase Realizar la votación Nominal Del acta Referida No existiendo Ninguna observación Sobre el acta Pasamos A la votación De aprobación Congresista Raúl Doroteo Carvajo Subvoto A favor Señor secretario Gracias Congresista Doroteo Congresista Freddy Díaz Monago Subvoto A favor Congresista Jorge Cuayla Juárez Subvoto 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 Congresista Margot Palacio Guamán Subvoto 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 A favor Gracias Congresista Congresista María Taype Coronado Subvoto Congresista María Taype Coronado Subvoto Congresista Nilsa Nilsa Chacón Trujillo Subvoto Congresista A favor Señor secretario Chacón Chacón Trujillo A favor Y por favor Mi asistencia Si podría considerarlo Como no Congresista Se le considera su asistencia Y su voto Gracias Congresista Eduardo Castillo Rivas Su voto A favor A favor Secretario técnico Gracias Congresista Congresista Ilish López Ureña Su voto Abstención A extensión Correcto Congresista Congresista Idelso Idelso Gracias Gracias Congresista Congresista Cruz María Zeta Chunga Su voto A favor Y Congresista Revilla Villanueva César Su voto A favor Gracias Congresista ¿Algún Congresista Que no haya expresado Su votación? Señor Presidente Ha sido aprobada La aprobación Del acta Por 11 votos A favor Por mayoría Con una Extensión Bueno Se da por Aprobado Por mayoría El acta De la décima Cuarta sesión Ordinaria Estación de despacho Se ha remitido A sus despachos En forma electrónica La relación sumillada De los documentos Recibidos Y remitidos Por la comisión Si un congresista Tiene interés En un documento Puede solicitarlo Bien Estación de informes Señores congresistas Informarles Que mediante Oficio Circular 018 2021 2022 ADP OMSR Firmado Por el oficial Mayor Comunica Que la junta De portavoces Celebrada El 30 De marzo De 2022 Acordó Por unanimidad Exhortar A las comisiones A realizar Sesiones presenciales Al respecto Señores congresistas Esta comisión Siempre ha establecido La sala Francisco Bolognesi Para nuestras sesiones Así que Los exhorto A acompañarnos En la sala Mantendremos La posibilidad De asistir De manera virtual Es decir Serán nuestras sesiones Semipresenciales Buscando llegar Pronto a la totalidad Presencialidad Algún señor Congresista Desea Realizar Un informe Por favor Se inscriben Levantando la mano O por el chat Ninguno Señor Presidente De no haber solicitud De la palabra Pasamos A la estación De pedidos Señores congresistas Pueden formular Sus pedidos Inscribiéndose Por el chat Tiene la palabra O si alguien Tiene la palabra Tampoco Señor presidente No hay ni pedido Por el chat Ni han levantado La mano De no haber solicitud De palabra Pasamos a la estación De orden del día En el orden del día Como primer punto Sustentación del proyecto De ley 1460 2021 CR Ley que modifica La denominación De cierre y selva exportadora Por agromercado Y amplía su ámbito De influencia A nivel nacional Por su autora Congresista Cruz María Zeta Chunga Invitamos a la congresista Y a ver Secretario técnico Apóyennos en poner La presentación Indica Muy buenos días Congresista Buenas tardes Sí se escucha Perdón Sí Muy buenas tardes Señor secretario Buenas tardes A todos los presentes Buenas tardes Colegas congresistas Secretario De la comisión Agraria Voy a presentar Mi proyecto De ley Que modifica La denominación De cierre y selva Exportadora Por agromercado Y amplía Su ámbito De influencia A nivel nacional La iniciativa De promover Este nuevo proyecto De ley Denominado Proyecto De ley Modificatoria Denominación De cierre y selva Exportadora Por agromercado Y amplía Su ámbito De influencia A nivel nacional Nace En atención A la necesidad Period De atender Y mejorar La calidad De vida De los agricultores De la costa Incentivando El desarrollo De la producción Agrícola A través Del agro Exportación La ley 28 8 8 90 Crea Sierra Exportadora Y su modificatoria La ley 3495 Amplía El ámbito De aplicación A sierra Y selva Exportadora Como podemos Ver En ambas Leyes Se excluye A la producción Agrícola De la costa De ahí Nace Mi inquietud Por ampliar Los linderos De aplicación De ambas Normas Para incluir En la actividad Comercial De la agro Exportación A la producción Costeña Y crear Agromercado Como una Iniciativa Que busca Incentivar Y fomentar La exportación De la producción Agrícola Peruana En todo el ámbito Del territorio Nacional Es por ello Que el artículo Primero Declara De interés Nacional La promoción Fomento Y desarrollo De las actividades Económicas Rurales A nivel Nacional Dedicadas A la agricultura Agroindustria Ganadería Apicultura Reforestación Y agro Res Así como Las actividades De transformación E industrialización De productos Que se obtengan De estas actividades Que permitan Constituir Mercados Nacionales Y de exportación Como instrumentos De lucha Contra la pobreza Y de generación De empleo Productivo Y en los artículos Subsiguientes Se busca Crear Agromercado Como un Organismo Público Descentralizado A nivel Nacional Que busca El desarrollo Y fomento De las actividades Descritas En el artículo Primero De la iniciativa Legislativa En cuestión En efecto Según la ley Precedente 28.8.90 Prescribe Que las actividades Competenciales De sierra Exportadora Comprenden Actividades Económicas Como artesanía Textilería Joyería Y turismo Que son competencias Del Ministerio De la producción Y del Ministerio De comercio exterior Y turismo Respectivamente Actividades Que nada Tiene que ver Con los objetivos Y ámbito De aplicación De agromercado Por lo que En el presente Proyecto de ley Se precisa Con exactitud El ámbito De competencias De agromercado Exclusivamente Referidas A actividades Relacionadas Con la agricultura Y sus actividades Concomitantes Excluyéndose A todas Aquellas Actividades Que no Son de su competencia Más aún Cuando Según Lo dispuesto Por el decreto Supremo 004 Guión 2015 Midagri Sierra Exportadora Fue adscrita Al Ministerio De Agricultura Y Riego Hoy Midagri Y en ese sentido Circunscribir Sus Accionar A la promoción De actividades Económicas Directamente Relacionadas Al sector Agrario A fin de no Distraer esfuerzos Ni recursos En actividades Económicas Que son de Competencia De otros sectores Es totalmente Congruente Y por ello Agromercado Se circunscribe Única y exclusivamente A actividades Que tienen Que ver Con el sector Agrícola Y su comercialización En mercado Del exterior Lo que Con agromercado Se plantea Es ampliar Y desarrollar Todas sus actividades Concomitantes En todo El territorio Nacional Sin excepción Alguna En concordancia Con la ley 29 158 Ley orgánica Del poder Ejecutivo Integrando A todos Los pequeños Y medianos Agricultores Del Perú De costa Sierra Y selva E integrando También A todas Las actividades Vinculadas Al agro Con fines De satisfacer No solo La demanda Del mercado Interno Sino Sobre todo Con fines De fomentar La agroexportación Que permitan Potenciar Al acceso Al mercado Internacional De los pequeños Y medianos Productores Agropecuarios De todo El país Integración De la costa Rural Al ámbito Competencial De agromercado Los espacios Geográficos Rurales Del país Son esencialmente Agropecuarios Complementados Con actividades Comerciales Pues comercializan Sus productos Dentro del mercado Nacional Y en ese sentido Se detectan La existencia De importantes Sectores Basados En una economía De subsistencia Con notorios Índices De pobreza Que necesitan Atención urgente Y la oportunidad De ampliar Sus horizontes De comercialización Hacia el extranjero Por otro lado La superficie Agropecuaria De la costa Que se incorporaría En el ámbito De aplicación De agromercado Y que no se Contempla En las leyes 28 890 Y 3495 Sería de 4.441.200 Y al mismo tiempo Se incorporarían 76.421 Productores De la zona Costeña Adicionales A los 130.971 Productores De la sierra Y 27.418 Productores De la selva Según informe técnico Emitido Por Midagri Lo que refuerza Y releva La importancia De este Proyecto Legislativo Asimismo Es preciso Hacer mención Que de las 350.000 Unidades Agropecuarias Existentes En la costa 348.466 Tienen una extensión Menor a 50 hectáreas Es decir Que constituyen Propiedades De pequeños Y medianos Agricultores Las mismas Que carecen De gestión Comercial Y promoción Al mercado Por lo que Su incorporación Implica Darles Valor Comercial Y productivo De acceso Al mercado Como podemos Ver Existe Una amplia Superficie Agrícola No considerada En las leyes Precedentes Y que significan Un amplio Sector Poblacional Que se ven Afectado Y privado De las oportunidades Que ofrece Sierra y selva Exportadora De ahí Que agromercado Es Totalmente Inclusivo Y brindar Atención A nivel Nacional Sin excluir Ninguna Región Señor Secretario Por favor Coloque Mi PFT Por favor Proyecto Hola Señor Secretario Escucha Si se le Escucha Congresista Gracias Proyecto De ley Que modifique Que modifica La denominación De sierra y selva Exportadora Por agromercado Y amplía Su ámbito De influencia A nivel Nacional Señor Secretario Por favor Siguiente Diapositiva Ley 28 890 Modificada Por ley 3495 Artículo 1 Objeto De la ley Actualmente La ley Dice Artículo 1 Declárese De interés Nacional La promoción Fomento Y desarrollo De las actividades Económicas Rurales En la zona De sierra De sierra Selva Con énfasis En la agricultura Agroindustria Ganadería Acuicultura Apicultura Artesanía Textilería Joyería Reforestación Agroferestería Y turismo Así como Las actividades De transformación E industrialización De productos Que se obtengan En estas actividades Que permitan Constituir Mercados Nacionales Y de exportación Como instrumentos De lucha Contra la pobreza Y de generación De empleo Productivo Ahora Con el proyecto Presentado Debe decir Declárese De interés Nacional La promoción Fomento Y desarrollo De las actividades Económicas Rurales A nivel Nacional Dedicadas A la agricultura Agroindustria Ganadería Apicultura Reforestación Y agro Restería Así como Las actividades De transformación E industrialización De productos Que se obtengan De estas actividades Que permitan Constituir Mercados Nacionales Y de exportación Como instrumentos De lucha Contra la pobreza Y de generación De empleo Productivo Siguiente Diapositiva Por favor Artículo 2 Creación Naturaleza Y ámbito Actualmente La ley Dice Créase El organismo Público Descentralizado Denominado Sierra y Selva Exportadora Su Adcripción Se realiza Por decreto Supremo 2.2 Sierra Y selva Exportadora Tiene Personería Jurídica De derecho Público Con autonomía Técnica Funcional Administrativa Económica Y financiera Constituye Pliego Presupuestal Propio 2.3 Sierra Y selva Exportadora Desarrolla Sus actividades En todos Los departamentos Que tienen Zonas De sierra Y selva Asimismo Tienen sedes Descentralizadas En los departamentos De zona De sierra Progresivamente Tendrán En el departamento De zonas De selva De acuerdo A su Disponibilidad Presupuestal Artículo 2 Creación Naturaleza Y ámbito De aplicación Ahora Con el Proyecto Presentado Debe Decir Creas El Organismo Público Descentralizado Denominado Agromercado 2.2 Agromercado Tiene Personería Jurídica De derecho Público Con autonomía Técnica Funcional Administrativa Económica Y financiera Constituye Pliego Presupuestal 2.3 Agromercado Desarrolla Sus actividades A nivel Nacional A través De órganos Desconcentrados Que implementa De manera Progresiva De acuerdo A su Disponibilidad Presupuestal Siguiente Diapositiva Por favor Desarrollo Económico Del sector Rural Organizar Desarrollo Económico Del sector Rural Ahora Con el Proyecto Presentado Debe Decir Organizar Y Coordinar Los Recursos Esfuerzos Y Actividades Que el Sector Público Ejecuta En el Ámbito Rural Para el Desarrollo Del sector Rural Dentro Del Marco De la Ley 28 29 8 Ley Marco Para el Desarrollo Económico Del sector Rural B Promover Y fomentar El desarrollo De actividades Económicas Que permitan Mejorar La calidad Del empleo En el sector Rural Y disminuir Los índices De pobreza Así como Fortalecer Una cultura Emprendedora Compatible Con el Medio Ambiente Y el Desarrollo Económico Sostenible Siguiente Diapositiva Por favor Promover El desarrollo De la Agricultura Agroindustria Ganadería Reforestación Agro Apicultura Y de toda Actividad Agraria Que implique Valor Agregado Tanto Para el Mercado Interno Como Externo En beneficio De los Pequeños Y medianos Productores Impulsando Actividades Comerciales En coordinación Con los Programas Y proyectos Que promueva E impulse El ministerio De desarrollo Agrario Y riego Y en lo que Concierne La exportación En concordancia Con los Programas Promovidos Por el Ministerio Vicente Pobrecita Cruz Mamani